Radio Federal Radio Federal.com.ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día martes 18 de agosto. Hoy, día internacional de Nelson Mandela. ¿Sabe por qué? Se lo cuento al final de este reporte federal. A mi lado el señor Juan Manuel Robledo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días, Marcelo Herrera y a todos nuestros televidentes y compañeros del reporte federal. A las 9.41 la temperatura es de 11 grados. Me asomo por la ventana y te digo que el cielo está totalmente despejado y soleado. Máxima para hoy 21 grados. El transcurso de la semana se los cuento también en el final. Comenzamos con la lectura de las principales portadas de nuestro país. Tenemos que comenzar por el diario regional de Pilar, en su edición impresa, que tiene como principal noticia. En esta jornada, ya de martes, en la parte superior, el goleador del Real, Pilar Wilson, Chimel y Juara, en un equipo de primera nacional, título central, fin del ruido, el municipio y la provincia, clausuraron a la Ucaria, una de las termoeléctricas de Villa Rosa, que en el fuerte rechazo de los vecinos había comenzado a operar ante el gobierno de Ducotec y la faja en su portón que indica que está clausurada por el municipio de Pilar. Un recuadro, el municipio sumó 24 camas para adultos con oxígeno al hospital Falcón de Deluiz. Es parte del plan para hacer frente al COVID. Foto de lo que sucedió ayer. Cientos de autos en la caravana opositora se repartió en la Panamericana y en el centro, los manifestantes se identificaron con banderas y bocinazos. Hubo consignas por la libertad, la justicia y contra la cuarentena. Se titula el diario regional en este martes, el 18 de agosto, en su pedición impresa. Muy bien, pasamos por diario crónica, en la parte superior. El ejemplo de un hombre inigualable. Actos por José de San Martín. El presidente Alberto Fernández aseguró que el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores y llamó a la unidad por primera vez un grupo de granaderas, participó en un acto oficial con la misma vestimenta que utilizan sus pares masculinos. Bueno, anteriormente utilizaban un faldón y es la primera vez que se visten con la chaqueta y el pantalón. En la nota central, una abuela tocando su bubucela en la marcha de ayer. Protesta, polémica, dice crónica, banderazo opositorio y anticuarentena. Casi 300.000 casos de coronavirus en el país. En el obelisco y en distintas ciudades se marchó con consignas contra el gobierno. La reforma judicial y las medidas del aislamiento fueron algunas de las cosas que la gente manifestó necesitar. Bueno, en la parte inferior con goles del Autoro Martínez, el Inter a la final de la Liga Europea de Fútbol, el delantero argentino marcó ayer un doblete y fue la figura en la goleada del equipo italiano ante el Shakhtar de Ucrania. Es 5 a 0. El viernes el partido por la Copa será ante el Sevilla de Lucas Ocampos, Guanegas y Vázquez. En el margen, caso Facundo Castro, la identificación demorará unas tres semanas, dice. La autopsia del cadáver hallado en Biliarino comenzará el 25 de agosto. La madre del joven desaparecido insiste con que plantaron el cuerpo. Julio Iglesias, muy deteriorado. Las imágenes de Julio Iglesias que alarman. Manel, cantante y compositor, fue captado por un fotógrafo en una playa del Caribe con un estado físico preocupante. Estos son los títulos en la portada del diario Crónica. En Clarín, en este martes 18, Sorpresa Trump se acerca en una encuesta de Zeni y le dice que ahora está a cuatro puntos del demócrata Biden. Ahí se los ve en la foto. Oliver Stone lanza sus memorias y habla de todo. Pelotón, adicciones de Johnny Depp y la intimidad de su vida. Tema del día, masiva protesta en las principales ciudades, en la residencia de Olivos y la casa de Cristina Kirchner. Pese a la cuarentena, la gente salió a la calle contra el gobierno. Impacto en la rosada. Nos sorprendió la convocatoria, pero dicen que insistirán con la reforma judicial. Escriben Fernando González, Ignacio Miri y Eduardo Paladini. La foto de las inmediaciones del obelisco, 9 de julio y las diagonales que cruzan. Una vez más fue epicentro en la protesta multitudinaria. En el extremo inferior, para las familias fue un asesinato, caso Astudillo, cuerpo plantado o un accidente. Las dos hipótesis. Otra noticia inseguridad en el Gran Buenos Aires. Matan a un chofer de Uber en un intento de robo en la Ferrere. Y la nota del editor Gonzalo Bascal. Un síntoma que el gobierno deberá atender así. Titula Clarín en su portada de hoy martes. Muy bien, muy rápido. Pasamos por las portadas de los diarios del interior del país. Por ejemplo, la voz del interior de Córdoba. La marcha contra la reforma judicial se hizo sentir en el país, dice su titular. La convocatoria fue masiva en las calles de las principales ciudades. Cristina Fernández, la figura más cuestionada del gobierno. Lo dice la voz del interior. Pasamos por La Nación. Banderazo multitudinario. También con una foto que ilustra una calle repleta de gente embanderada. La mayor protesta contra el gobierno atravesó todo el país. Con críticas a los cambios en la justicia. Y con críticas al aislamiento también. Bien, el diario de Cuyo, extenso banderazo en contra del gobierno en toda la Argentina. También foto en el obelisco de la manifestación. Por último, el diario deportivo Olé. Foto principal. Lautaro Martínez, toro y torito, dice. El jugador del Inter, con la pelota debajo de la camiseta, clavó doblete y asistencia en el 5-0 del Inter al Shakhtar. Y lo dedicó a su hijo, que está por venir. Hace 10 días, Lautaro Martínez supo que iba a ser papá. Bueno, y la foto refleja su alegría. Tenemos algunas imágenes de lo que fue la manifestación ayer en la quinta presidencial de Olivos y también acá en la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Vamos a ver un poquito esas imágenes. Esto ocurría ayer en la puerta de la residencia presidencial de Olivos y estas imágenes corresponden a la Plaza 12 de Octubre acá en Pilar. Frente del municipio, ¿no? Bueno, como bien mencionábamos, los distintos reclamos que se hicieron oír, principalmente reforma judicial y algunas medidas extremas en la cuarentena y además económicas que todavía la gente sigue perdiendo siempre en su bolsillo y cada vez vale menos el sueldo. A las 9.49 he traído la imagen del DINIAR. Digo que usted ahora decide hacer las compras vía Internet de estas empresas que le encercan a su casa lo que compran y uno lo espera como si fuera un regalo. Bueno, los caninos y los animales domésticos también se hacen presentes. Fíjense cómo se divierte este perro dentro de la caja con la goma espuma o el telgopor. No sé si está esperando un regalo, ya se divierte con eso. Sí, también se divierte su dueña. Como para ministrar esta jornada, la temperatura 11 grados, 21 es la máxima para hoy en cielo despejado. Ya para mañana baja un montón. La temperatura mínima a un grado, máxima de 13 y así se va a mantener durante toda la semana. Fresquita, calculo y por lo que dicen los meteorólogos, última semanita de frío después vamos a tener para el fin de semana, un fin de semana parecido a este, sin viento y con temperaturas de 20, 21 grados. Muy bien, yo les dije que les iba a contar por qué hoy es el Día Internacional del Nelson Mandela. Bueno, en el 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó en reconocimiento a la contribución aportada por el ex presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Por eso hoy es el Día Internacional del Nelson Mandela. También les contamos que en 1848, un día como hoy, Rosas manda a fusilar a Camilo Gorman, una joven aristocrática, de la aristocracia portuña. Y fíjense esta curiosidad, amiga íntima de Manuelita, la propia hija de Rosas. Una historia de amor que unió a Camilo Gorman con un sacerdote y terminó en el fusilamiento de ambos. La perlita es que la película que se filmó de esta historia con José Sacristán y Susu Pecoraro fue filmada en parte acá en Pilar, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Bueno, ese es uno de los efemérides que pueden encontrar en nuestra página de Facebook, buscan Radio Federal y en un ratito nomás subimos el resto, un efeméride bien folclórico, bien nacional, a nuestra página. 11-22-65-30-30, 11-22-65-30-30 es la vía de comunicación, además de las redes sociales para comunicarse, para sugerirnos. Llegó el momento de despedirnos hasta mañana, miércoles. Dios mediante, ¿con qué, Marce? Bueno, hoy les voy a compartir un videito de Fernanda Dupuy, una bella cantante de Chaqueña, que en estos días se está haciendo base en Córdoba, está varada ahí por la pandemia, pero se maneja entre el Chaco y Córdoba. Así que le mandamos un beso grande a Fernanda Dupuy, que los sábados a las 20 en su página personal de Facebook hace siempre unos shows en vivo que pueden compartir si quieren. Vamos a escuchar el tema, el tango, nada, ¿sí? De Basterra y Dames, con esto nos despedimos, hasta mañana. Hasta mañana. Buena jornada. Igualmente. He llegado hasta tu casa Ya no sé Cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yullal El rosal El rosal Tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en el portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yullal El rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¡Bravo!